¿Qué es el problema minero que se está produciendo en Cañariz? En donde hasta el momento no hay ningún tipo de solución y se espera que tanto el Ejecutivo como el Presidente de la EPCM y el Presidente Regional Alcalde, cuanto antes se reúnan y den una solución al respecto. Sí, Cañarizaco es un tema y creo que el ejemplo de Cajamarca no debe cundir acá, de ninguna manera. Nosotros sí necesitamos que haya una explotación minera cubriendo todo riesgo que pueda haber de contaminación, de perturbar el ecosistema. Creo que incluso ahora el gobierno está recortándole recursos al gobierno, el gobierno central está recortando recursos al gobierno regional de Cajamarca. La auditoría, la contraloría está ya en la región Cajamarca. No sé si hay un recorte de recursos adrede de lo que ha pasado con Conga o es que son parte de la rutina fiscalizadora. Pero nosotros no queremos que Lambayeque pase por ese callejón oscuro. Con la experiencia que nos dan todos los conflictos socioambientales que han habido en el Perú, debemos tener presente y aquí mi exhortación al señor Presidente Regional, don Humberto Acuña, pues insistir con la mesa de diálogo. Los inversores tienen que comprender que nosotros a la vez que necesitamos de su inversión, también les exigimos respeto al agua, al aire, a la vegetación. De eso se trata. Antes de anoche escuché a José Murgia a propósito de un libro que presentó Jorge del Castillo. Esto ha sido el día 29 o 28, 29, sí. Y habló ahí a propósito de la presentación del libro que tiene que ver sobre descentralización. Habló José Murgia Sanier, habló César Villanueva, el presidente de la Junta de las Regiones, presidente de San Martín, y Murgia, presidente de la Libertad. Y dijeron que ellos tienen experiencia en estos conflictos. Murgia dijo que la Norden Mini Incorporation, que está en Quirubilca, no contribuye al medio ambiente. Que todos los poblados ven pasar los trailers con el mineral y le dicen al presidente regional, nosotros vemos pasar el oro, vemos pasar. Y nunca este puente está inservible, aquí no tenemos ni un velatorio público, en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son niveles de gobierno o es que no están transferidas las competencias? Hay una dirección regional de minería que tiene dentro de sí una dirección de fiscalización minera, debe fiscalizar. ¿Por qué la Norden Mini Incorporation, que dijo José Murgia, tiene 150 años explotando las minas de la Sierra Liberteña, no contribuye a que los pueblos también se modernicen, también tengan calidad de vida, o es que solamente sacan nuestro mineral y lo exportan? Si somos una economía primaria que ayer exportó guano, exportó harina y minerales, hoy estamos reprimarizando nuestra economía, exportando minerales. ¿Eso está mal? Entonces, creo yo que Cañariaco es una posibilidad. Debemos cuidar, que venga la inversión, pero Cañariaco está prácticamente colgado en la cordillera, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Fíjate qué ironía, nosotros estamos a 10 metros sobre el nivel del mar. He recorrido en mis deberes políticos toda la zona alta, la zona altoandina de Lambayeque. He estado en Penachí, he pernotado en Incahuasi, en Cañari. A Cañari se ingresa también por el lado de Pucará, por la carretera Olmos-Corral-Quemado. A Penachí se ingresa por Salas, al fondo, y a Incahuasi se va por Ferreñafe, arriba. Estas zonas en el mapa de la pobreza están abajo. Entonces, no podemos hacer o permitir que venga la inversión a hacer una explotación minera y sigan abandonados. Bueno, discúlpame Lucho Cabrejos, yo soy asesorado, noren, de la Comisión Promotora de la Universidad Autónoma de Ferreñafe. Y el presidente Alberto Bertis no ha sido atendido por el CONAFO. Últimamente ha salido una ley suspendiendo toda creación de universidades, con lo cual Ferreñafe se queda sin la posibilidad de que los hijos de Incahuasi, de Cañari y de Penachí tengan acceso a una universidad a precios, a pensiones bajas, porque están condenados a venir a Chiclayo a pagar pensiones educativas altas. Entonces, ¿los pueblos atrasados van a estar condenados a seguir atrasados todo el tiempo? ¿Para qué se crearon las regiones? ¿Para qué se les dio más competencias a los municipios? ¿Para qué desandemos este camino centralista que ha hecho de Lima una macrocefalia? ¿Pongámonos de pie? A mí la vida, el destino me privó de ser presidente regional. El 2002 perdí ajustadamente con Yehudicino. No quiero decir ahora lo que debe hacer Humberto Acuña. Tengo confianza en un hombre honesto con Humberto Acuña y sé que el problema lo va a tratar satisfactoriamente. Doctor, en el Partido Aprista hasta el momento no hay señales de llevar a cabo un Congreso para decidir la situación y quiénes serán los precandidatos en las diferentes regiones, en las diferentes alcaldías, los cuales están generando un serio malestar por parte de la militancia del Partido Aprista peruano. Estoy de acuerdo en que hay un desazón en la militancia porque se posterga una vez más, primero se dijo en febrero, o sea en este mes, y ahora se dice mayo y pasado se dirá agosto. O sea que hay una renuencia a convocar a un evento nacional, un conclave partidario donde se renove la dirigencia y se oxigene todos los niveles del Partido, nivel regional, provincial, distrital. Creo, y te decía hace unos minutos que hace dos días estuve en la presentación del libro llamado Decentralización e Inclusión y Justicia Social, que presentó Jorge el Castillo en la Universidad Simón Bolívar de Lima y no era el momento ni el lugar donde yo le pueda preguntar, oye Jorge, yo estoy viajando a Chiclayo, dime por lo menos cuándo se piensa hacer ese evento. Me hubiera gustado, pero no era ese lugar ni el momento. Compré el libro de Jorge del Castillo, no lo he analizado suficientemente, pero creo que la comisión política que preside Javier Velázquez debería también apurar ese evento. El partido necesita esa dinámica, esa movilización, pero hoy aparentemente está quedo, estanco, anquilosado, eso está mal. Ahí era Torre en este 22 de febrero, lo vamos a recordar por cumplirse un natalicio, una fecha más de su nacimiento y para entonces habrán actos conmemorativos a la fecha y seguramente que habrá oportunidad en ese día de tratar este tema. Yo lo vengo exigiendo a través de los medios más de una vez, pero es la voz de un militante, yo no tengo cargo alguno, hoy día soy un abogado en ejercicio libre de mi profesión, más estoy dedicado a la docencia, no tengo cargo ni al interno del partido, ni fuera del partido de tipo político. Doctor, con esto quiere decir que todavía no se sabe quiénes eran los pre-candidatos, tanto gobierno regional, alcaldías, consejeros regionales, regidores, o sea que todo está muy oscuro en el partido político peruano. Ayer viajé en el mismo vuelo con Percy Ramos y le decía a Percy que está mal que se hayan pre-señalado. También compartía esta opinión, Percy no está de acuerdo en que se pre-señalen los candidatos. Primero debe haber una consulta a la militancia para saber quién es finalmente un candidato y si los militantes no se ven satisfechos con un candidato que esté empadronado en el partido, recién buscar un candidato independiente. Yo recuerdo que alguna vez, en el año 90, fíjate, estoy hablando de hace 23 años, le dije a Luis Alba Castro, entonces secretario general del partido, y si tú me permites, le dije Lucho, quisiera invitarlo al doctor Walter Alba y Alba a que integre la lista de diputados. Te autorizo, me dijo. Entonces yo conversé y con todo respeto con el doctor Walter Alba y él declinó. Yo nunca he sido miembro de un partido y menos ahora que me debo a una investigación arqueológica como es la del siglo de Cifán. Independientes de esta talla, independientes de gran predicamento en el mundo, no solamente arqueológico, en el ámbito académico, de cualquier profesión, ¿por qué no un exponente gremial que tenga una hoja limpia, como decía ahí la torre, cuya biografía se pueda leer sin ruborizarse, un personaje así, invitarlo? Pero después que se haya realizado las internas y que no satisfaga a la militancia de ningún candidato que haya participado en las internas. De modo que efectivamente lo vemos cada vez lejano este tipo de procesos de consulta, de una prista a un voto, como ayer conversaba con Persi, repito, y le decía, me he enterado que Lucho Gasco se está yendo al partido. Y me dijo, algo sé, me dijo Humberto, le digo, Lucho es un militante de grandes calidades, como tú, como tantos compañeros del partido, que no pueden irse por intolerancia o porque no son escuchados. ¿Cuántas veces entonces yo me habría ido al partido? No, no. Por esa razón creo que debemos exhortar, veo que Antonio Neque, varios, varios, de distritos hay varios elementos que yo conozco, de los 38 distritos que tiene la región, en todos esos distritos conozco comandos de acción política, y cuando vuelvo a ellos encuentro que ya están faltando muchos compañeros que son activistas políticos y se van por el marasmo en que hoy está el partido. Entonces no debemos permitir que así sea. Yo voy a estar acá, hoy día, el primero de febrero voy a Olmos, a mi pueblo, mañana tengo una misa de mis padres, y al día siguiente estaré en Chiclayo, y voy a visitar distritos a título de militante, porque tal vez algún comando, algún comité ejecutivo, perdón, una asamblea, tenga yo oportunidad de dar un mensaje a la militancia. Para eso estamos nosotros, para llevar aliento, para llevar estímulo, para llevar esperanza a la militancia. Y no para llevarle congoja, no para llevarle resignación, de ninguna manera. Tenemos que pensar en un partido como hay en la Torre de Loquizo, que sea instrumento para el cambio y para la justicia social. Doctor, ¿está usted aquí presente para el día de la oportunidad? Espero, espero estar presente. Hace una semana me entrevistó un generoso Javier Castro Cruz desde acá, y yo respondí la llamada telefónica, y habló de la fraternidad, y dijo que desde Radio Caliente, donde él es el director gerente, que estaban propiciando que en la fraternidad del año 2013 participe el pueblo, y que la propia radio auspiciaría una liturgia, es decir, me dio tanta satisfacción. Yo le dije a Javier, que como periodista siempre lo he seguido, como te sigo a ti, Lucho Cabrejo Carbone, donde en cualquier medio que estés, siempre estaré buscándote en el diálogo. Así pasó con, y seguirá pasando, con Javier Castro. Le hice recordar cuando estaba en Radio Monsefú, si me hace recordar una radio muy reconocida en Monsefú, la primera instalación de esta radio, estuve entrando a Monsefú, a la ciudad de las Flores, lado derecho, y desde Chiclayo me iba hasta Monsefú, para conversar con Javier Castro y ser entrevistado por un periodista tan acucioso como es él, y tú en ese orden, que es un periodista televisivo, radial, versátil, comunicador social. De modo que Javier me decía que Rayo Caliente iba a participar. Digo, quedaremos muy agradecidos de ti. Que esta fraternidad puede ser salud de todos. Cuando Soane la institucionalizó, le dijo en lontonanza a Víctor Raúl, estás lejos, pero desde acá te saludamos todos, todos te saludamos, hasta la naturaleza, el tenue estallido de la semilla bajo la tierra te saluda. Todos, los viejos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, te saludamos, porque eres el fundador, porque eres el jefe. Bueno, hoy que no lo tenemos ya físicamente, debemos recordarlo. Cuando yo fui a Moscú, en el Consomol Escuela Moscovita, encontré los libros de Aya de la Torre traducidos al ruso. Cuando fui a Washington, la capital norteamericana, en la OEA, me impresionó un busto de Víctor Raúl al lado de Bolívar y de Miranda. Entonces, conocedor del respeto que le tienen a este hombre, adentro y afuera, hago votos porque venga un reencuentro feliz, que la fraternidad sea una fecha de convergencia. Doctor, para terminar, tenemos conocimiento que un alto dirigente nacional del Partido de Opuesta Peruana le ha pedido de manera especial al presidente García que el candidato en la ciudad de Ferrañape sea el ingeniero Juan José Salazar García. Y también tenemos conocimiento que ya ha habido un acercamiento con parte de ustedes que Salazar García sea el candidato del Partido de Opuesta Peruanape. Me agradaría conversar primero con Juan José Salazar porque ya van dos o tres veces que se va del partido. Entonces, ¿cómo adelantar una opinión si él todavía sigue vacilando? Yo lo respeto. Acá a mi casa vino Juan José Salazar en mi biblioteca, conversamos, y le dije, no te vayas del partido. Y le obsequié mi reglamento de disciplina un día que conversé con él. Recuerda lo que estoy diciendo. Y me recibió el reglamento de disciplina, y me dijo, voy a leerlo, defiéndete, le dije, y si necesitas que yo sea tu abogado al interno, en el tribunal de disciplina, el partido, asume ese compromiso. No te vayas. Pero así son las cosas. ¿Cómo no sentirnos bien si sabemos a Juan José Salazar nuevamente dentro de la antigua? Yo tengo más bien no dudas de nosotros respecto a nuestro sentimiento de querencia, de afecto, sino de él, que de repente nos ve todavía a los afristas como distantes, que hay algunos que lo hostilizaron. Nunca estuve yo en ese plan de hostilización a Chiquitín Salazar. Algunos lo hostilizaron al punto de que finalmente optó por irse. En la campaña del año 2005 para el 2006, Alan en la Plaza de Armas de Ferreñafe lo comparó como el hijo pródigo que debe volver como en el Nuevo Testamento. Entonces, sí es bueno que el partido vuelva a tener ese dirigente de esa talla. Cuando se produce el jubileo, palabra que ahí la Torre empleaba para significar que había un retorno de quienes se fueron es para que se inscriban los nuevos y para que se reinscriban los que hemos estado y queremos seguir estando. Pero me mueve a risa y un poco indulgente que cuando postulé el año 2011 para la reelección, aquí en el tribunal partidario de Lamballí que me dijeron no postula Humberto Falla porque no está escrito en el partido. O sea, si yo no estoy escrito, ¿qué queda para tantos que acaso estén fuera? Y eso es producto de la manipulación que se ha hecho de los padrones. El caso de Salazar no es de que lo hayan borrado, sino que él se fue del partido. Bienvenido sea si finalmente decide, solamente está en su conciencia, en su decisión hacerlo volver a pertenecer a este partido que es partido del pueblo. Alguna vez escuché a un viejo aprista en Cayalti que dijo es difícil ser aprista pero es imposible dejar de serlo. en el caso de Salazar me hace pensar que sí fue posible dejar de serlo. Para muchos de nosotros no será así. algo más que quieras que quieras añadir doctor Solamente agradecerte Lucho has tenido ese gesto de venir a mi casa. Yo salgo en unos 5 minutos a Olmos y evidentemente voy a visitar el local del partido para reunirme con los dirigentes. El secretario general es el compañero Mateo y como te digo voy a recorrer a los títulos que voy a estar 10 días en Chiclayo es importante que yo diga que hay prensa en Lambayeque me parece de mi deber decirlo que hay prensa en Lambayeque que trata profesionalmente la noticia con objetividad y así la transmite al pueblo y parte de esa prensa a pocos días de conmemorarse de los 30 años de los mártires de Uchurajay y pensando en ellos que buscaron la noticia a costa de la muerte digo que me siento bien en Horapunta que me siento orgulloso de ser su amigo y mira lo que hizo Reto ese periodista que murió en Uchurajay mientras era golpeado con hachas y con y con fuete logró tomar logró tomar fotos cuando encontraron a los periodistas muertos la cámara de Reto este se vio que había tomado fotos al final se supo que eran campesinos ni un ni un periodista murió de bala o sea que no eran este de la policía del ejército o paramilitares que son los que usan armas de fuego fueron muertos a machetazos y esto fue en enero del año 1983 por eso es que rindo homenaje a tu estilo a tu profesionalismo de hacer prensa pensando en los mártires de Uchurajay muchas gracias de la policía el curso de la policía que se asfixas que se construyó enero